Esta es la información al momento desde México. El equipo de Exmonitores le informa. Este es un avance del 8 de julio. 250 personas de la colonia Simulticumac fueron evacuadas este miércoles luego del incendio que se suscitó en una fábrica de almacenamiento de refacciones plásticas para autos. El incendio fue sofocado sin pérdidas humanas. Luego del anegamiento que afectó al Hospital General de Atizapán de Zaragoza, autoridades del Estado de México dan a conocer que al momento se lleva un avance del 70% en los trabajos de rehabilitación. Los servicios de consulta externa se brindan a los derechohabientes en unidades móviles. Extraoficialmente trasciende contagio de COVID-19 en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 20 elementos de dirección y 35 becarios vieron positivo, por lo que se les dio orden de confinamiento, mientras que la Generación 279, jefes de cuadrante y competencias básicas, permanecen en el plantel. Cuatro personas muertas dejó la balacera que se registró este miércoles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El enfrentamiento se llevó a cabo entre grupos antagónicos delincuenciales. Llegó a Japón el primer grupo de atletas mexicanos para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de instalarse, realizará un campamento de preparación en diversas ciudades niponas. Al momento, tenemos 16 grados en la temperatura. Le recordamos que hay 95% de probabilidades de lluvia. Tome sus precauciones. Para Exmonitores, Ivonne Zambrano. Producción y realización, Víctor Manuel Romo Carmona y Edgar Omar González. Le invitamos a que siga arrobando a Exmonitores en Twitter, Facebook la página y YouTube el canal. Esta por una producción de Exmonitores.